¡Shh! 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 Pariguayo me quería matar juntos ¡Shh! 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 Loco me ativo el baile Yo también lo activé a ese No, no, pero él me mató porque me ativo el cosa Y me atacó con él Oh, verdad que no puedo coger dos, verdad No puedo coger el S Tiene que darle R1 O sea, él se ativo y te mató ¡Shhh! Ya, ¡Que fue? ¡No! ¡No! ¡Esp嘩! ¡Dark,idero! ¡Cállate! ¿Quieres ver a la pequeña brinca? No, no, eso está bien Eso es como un chance Eso se usa como un chance Ve, él te dio la gracia Él lo haría también Si tú lo vas a matar de un solo golpe Ya, el golpe final Tú lo intercertas con eso No hay ningún problema Ahí Diablo, no Ve, yo no lo voy a interrumpir Ya, papi, ya Déjame matarte el otro brinca, papi Yeah, yeah, yeah Help me, viene ¿Qué? ¿Era sumar? Siempre House ama a ver si Pero está cuando sigas 爛 Diablo, yo cancelé Pero que él vino corriendo para donde hay Ven ¿Dónde está el chino? ¿Qué me ejecutó? Ah, ven aquí La lloró esta Gracias, Diana You being an angel He wants to watch But he's falling No, he want to be like in Diana Diana's another trick I gotta record Diana I gotta record Diana How she's doing Bueno, andan corriendo Zapatero Zapatero Papi, did you see how Uchiha Uchiha Clang is doing it Do you see, Nathan? Do you see how we're doing it? I love you, papi You're so smart I know that you're smart I know you understand No, but that's the same tiger Oh, no me digas eso That's the same tiger We're going to do the real mix up Loco, you see that 5050 ¿Qué ese maldito Walden te pone, loco? Con R1, loco R1, hombro Puedo cancelar cuadro Por si te quiere ir de la escena Espera, no te vayas de la escena Pero hay un cancel que todavía yo no domino Que el camina con el hombro Pero se cancela con Quad ¿Qué? ¿Qué do you need? Oh, the binky Diana no how to add up Diana need the binky Laver That's the best thing Oh, yeah That's the best thing that a woman can do for you Yeah, keep your generation Keep going I'm joking, man No you gotta stay with me and you you don't understand this game you don't run you don't understand this game you don't win run yo for real you gonna try to escape from me or something yo that's nico give me your head I'm tired of this they knew we don't want to fight i think they're friends y el Lobringer es su amigo, pero el Lobringer es un poco malo porque se interrumpió Ochiha oye, Ochiha se ha dado y el Trigger ahí ahí caliente ahí ahí ve que esa vaina sale uno loco jajajajaj tienes que aprender a usar los ataques de área que son buenas yo tengo un ataque de área mas o menos, tu lo tienes mejor todavía y el Peacekeeper, hey mamagüevo diablo me sudo manuel, diablo manuel me hizo trampa wow y me hizo Diker Good Pie diablo me sudo él quería pelear contigo ejecutate para que vaya a pelear porque aquel quiere pelear contigo eso es un cachillo exacto el te quiere pelear así con ventaja pero tanto no no ya no ahi eh el de arriba no, el que se pega yo creo que eso si el de arriba el de arriba no ahi ahi tu lo puedes hacer ahi 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 no se cancele esa redonda el que el brinque antes de que el brinque no se cancela ahi eso no lo estoy tirando así por lo menos marea ahi mira yo le vi al cuadro no 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 le doy el good fight no le doy el good fight yo no le voy a dar el good fight porque el sabe lo que el me hizo a mi y el me empujo eso el me tiene miedo eso que se vaya de ahi yo lo voy a matar feo bueno ahora le toca ahora es contigo a el le gusta pelear contigo el masquito este voy a tener que darle sin que me tope eso es negativo no coge ese muñeco solo no sabe jugar con él nada que fue? que fue? tiene miedo pa que fue? tiene miedo pa que fue? tiene miedo pa él quiere que yo lo voltea que es que hagan no a a a a a a a a No me corra Oh, ¿quiere pelear? Eso no hay tan negativo La vi ahí Dejo la sucia Diablo, eso es frencrapa, esa mierda Lo quiero matar otra vez ¿Para qué me entiendas que lo quiero matar otra vez? Ven, parate de ahí, ven Te voy a tirar pa' la caña, ven taken con la lunilla No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no 이거 Ah, no, no, no Es que la moto No, 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 no No, no, no Bueno, me mato Pero no la tuvo fácil Cuidado No se va a meter Bueno, que no va a hacer que tú lo ejecutes Cuidado, diablo, te quiero atacar, cuidado Cuidado, no te quiero atacar, no te quiero atacar Cuidado, no te quiero atacar Antes de que empiece el pleito, llénale uno Ahora sí, si tú le llenas uno, ahí sí Exacto Que él entienda que tú eres un hombre y tienes dos copos Mátalo Un ataque de zona de una vez Diablo, me leíte la jugada a mí Pues bueno, Manuel, echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás que tú te llenaba un cuarto Te llenaba un cuarto, sí, exacto Oye, ahí, ahí tú estás bien O sea, tú coges un R1 Ahí Uy 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 Esta persona Ay Lo ataque de área Loco, lo ataque de área Loco, tú eres el mejor Loco, súbela Yo la voy a subir